Después de una gira que tuvo por el interior de la República, la obra de las arpías regresa, regresa recargada, con este gran elenco que creo que es lo que caracteriza esta obra y pudimos hablar con ella sobre esto. Vamos a ver qué ha sucedido. ¿Con quién? Luego de nueve meses de una exitosa gira por Latinoamérica en la que celebraron ya 200 representaciones, las arpías regresan a la Ciudad de México, al Teatro El Telón de Asfalto, donde se presentarán por corta temporada. Así lo anunciaron ayer por la noche, durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes nueve de las once actrices que integran el elenco. Somos unas arpías todas, aquí donde nos ven, malísimas. Yo soy la menos arpía, de veras. Mira, yo me la paso con el chupe, todas las funciones. O sea que yo hago ese papel, el cual me gusta mucho hacer. Lo ensayé ya tantos años que me sale perfecto. Bajo la producción de Omar Suárez y la dirección de Benny Barra, pese a las especulaciones, las arpías aseguran tener un ambiente cálido y una dinámica de trabajo respetuosa en la que el ego no tiene cabida. Tenemos un ambiente padrísimo entre nosotras, que hemos aprendido a respetarnos, a querernos, aprendemos una de la otra todo el tiempo. Y el hecho de que haya diferentes generaciones en esta obra, pues nos permite que de pronto podamos aprender de la experiencia de mi Lori, que de pronto las que estamos un poco más chavas le enseñamos a bailar reggaeton a mi Lori, que es una maravilla, Jackie. O sea, la verdad sí creo que ha sido unos meses de mucha convivencia, de mucho viaje, desayunamos, comemos y cenamos juntas, tenemos demasiadas horas en carretera y no hubiera sido posible si no tuviéramos un buen ambiente. Entonces sí, me puedo atrever a decir que todas las que estamos aquí nos queremos y nos queremos bien. Durante muchos años se ha hablado de una supuesta enemistad entre Ninel Conde y Lorena Herrera, sin embargo hoy comparten el mismo proyecto, alternando el personaje de Sofía. De quien el señor Omar Contrata, yo creo que él es un gran productor y es un experto y sabe por qué lo hace y yo pues como trabajadora de él, respeto y aplaudo sus decisiones. Con información de Carla Ortega, Blabla Show.